¿Qué onda amigos? Estamos aquí afuera del estadio de Pachuca, de hecho hoy va a jugar y bueno vamos a subirnos ahí para ahora sí bailar en esos spots, ya desde cuando les traigo malditas ganas igual pues bueno se nos dio la oportunidad, vamos a subirnos, ya está grabando, está chido así que bueno, voy a poner aquí en ese y voy a ponerme yo a bailar en ese así que vamos para arriba, cambio a la chiquita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!